Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior Y de ella sale la madera que nos dio calor Te protejo como las montañas Grandeza, riqueza son tuyas Simpleza, pobreza son tuyas Tú me cuidas, me dejas de soñar Y yo te entrego ya mis ojos y mi alma Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior Y de ella sale la madera que nos dio calor Te protejo como las montañas El historio es una grieta nueva desde el interior Y de ella sale la madera que nos dio calor Te protejo como las montañas La madera quemará Todas tus heridas La tierra te arrobará Hasta entrar el día Tú me cuidas, me dejas soñar Yo te entrego ya mis ojos y mi alma Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior Y de ella sale la madera que nos dio calor Te protejo como las montañas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tres tuyas Te protejo �itude Vamos ver Tres tuyas Te protejo Te amazed Te Te Med